Increíblemente, el FC Barcelona estaría a un paso de quedarse con Erling Allen. El sueño de Joan Laporta está a punto de convertirse en realidad porque según medios españoles, más precisamente el diario Deportes 4 reveron que el FC Valgrana consiguió llegar a un acuerdo con Mino Rayola, el representante del noruego. La reunión fue el pasado 13 de diciembre entre Joan Laporta, el presidente del Barça, y Mino Rayola, que es su representante, en la antesala de la gala del Golden Boy. Sentó a la base de lo que podía ser su traspaso. Erling Allen jugará en el Barcelona si el presidente de Solgrano es capaz de reunir el dinero necesario para cerrar dicha operación. Laporta tiene la palabra de su agente y hay sus contantes mensajes de ilusión con el bichaje del noruego. La clave es que la relación de Laporta y Rayola no puede ser mejor y además, el futbolista dio su postura en no querer jugar con Mbappé en el Real Madrid. Por su parte el deseo del Real Madrid era fichar a ambos, pero el noruego ya manifestó de forma íntima que no jugará para los blancos si firma el francés. La particularidad es que Real Madrid y Mbappé ya estarían todo acordado para junio de 2022, sea nuevo jugador blanco. Haaland cree que no puede competir con Mbappé en el mismo equipo por cuestiones de ego y deportivos, ya que Kylian opaca su presencia. Al mismo tiempo quiere competir mano a mano con el fútbol español, ya sea con el Real Madrid y el Barcelona, así como lo hicieron Cristiano y Leo Messi. Por su parte el representante Mino Rayola solo puso una condición, que termina siendo fundamental, la puerta de conseguir todo el dinero para la operación. En Alemania ya se habla de que Nai podría ayudar al FC Barcelona en la negociación, con un caudal de dinero importante para retener a Haaland y además llevarlo a un club de la marca americana. En España hay salseo sobre qué equipo jugará Haaland y esto dice el diario A, sacan sus apuestas, dónde jugará Haaland en la próxima temporada. Por supuesto también en España todo diario importantísimo que trata de marca. Erling Haaland revive la guerra entre Real Madrid y Barcelona. En Argentina vemos una postal de Haaland y a los lados los presidentes de ambos clubes. En Argentina el diario lee, este es el pase del año. En España aseguran que el Barcelona había llegado a un acuerdo con Haaland. Páginas culés dicen lo siguiente, Haaland fichará por el Barça si la puerta reúne el dinero. El jugador ha elegido el Barcelona para no coincidir con el Mbappé ni el Madrid. El presidente tiene la palabra de Rayola y sus contantes mensajes de ilusión con el posible fichaje del noruego. Otro diario, fichajes.com. El fútbol club Barcelona avanza por Erling Haaland. Y bueno yo me despido con el diario Deportes 4. Información de Deportes 4, Erling Haaland fichará por el Barcelona si la puerta reúne el dinero. Bueno por lo menos ya hay un acuerdo de palabras, solamente está el dinero de por medio. Haaland ha elegido el Barcelona para no coincidir con el Mbappé y jugar pues en el mismo equipo. Ya que su posición es muy prácticamente igual. Amigos si te gustaría ver al noruego en el Barcelona o tal vez en el Real Madrid. Coméntame, no olvides suscribirte y nos vemos en un nuevo video. Chao, chao. 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 Chao, chao.